Es jueves, empleo. Bueno, este diputado viene al debate con una misión en nombre de mi grupo, pedagógica, casi evangelizadora. Y me explico, es un consejero el que comparece hoy, dentro de todos los comparecidos, especial. Como diría Muriño, el Special One. Y lo es porque es el único consejero nuevo. Eso es verdad, que tal y como está la situación del empleo, pues no le podemos dar un periodo de gracia, pero sí se merece cierta indulgencia. Y, sobre todo, porque es el príncipe heredero, a decir, del propio vicepresidente de Gobierno. Por tanto, las cosas que este consejero haga tienen un valor nominal para el presupuesto, pero, evidentemente, tiene un valor simbólico de por dónde camina quien, dentro de unos pocos meses, puede ser el presidente de esta región. Por eso, aunque los datos del presupuesto nos darían razones para hacer una crítica ácida sobre cuál es la vocación para el empleo, se ven más sombras que luces, sin embargo, nosotros vamos a aprovechar la comparecencia para reclamarle que profundice en algo que él mismo ha dicho, y es que quería ir de la mano de la oposición. Estamos de acuerdo. Si él quiere, en el periodo de enmiendas, vamos a intentar reforzar un pacto en torno al empleo. El ejercicio de la oposición, como ustedes saben, es noble, pero hay determinadas materias donde mejor el acuerdo que la discrepancia. ¿Qué les voy a decir del empleo que es la clave de bóveda hoy de la crisis política, social y económica que padece este país? Por tanto, de acuerdo. Vamos a hablar para intentar corregir las deficiencias del presupuesto que nos ha presentado. Muy resumidamente, le diré nuestros puntos principales para ese acuerdo político en torno al empleo. Sobre el plan de empleo juvenil, está bien que se haya empezado, saben ustedes que nosotros colaboramos con el anterior consejero en los contenidos. Es verdad que hoy hay un compromiso que se ha incumplido y era el compromiso de que el dinero del plan de empleo juvenil iba a ser suplementario, no podía ser a costa de otros programas. Esto no se respeta porque, baste decirle, que, por ejemplo, las escuelas taller bajan en el presupuesto un 60%, que también es programa que afecta a los jóvenes, que el dinero destinado a formación disminuye en los mismos 9 millones que se han presupuestado para el plan de empleo juvenil, que los ayuntamientos padecen un tajo de un tercio de su presupuesto, o que el empleo para discapacidad disminuye en un 35%. Luego, tiene que recuperar este compromiso firme que hizo Sotoca, que se quiso despedir en belleza por lo que después vimos, y es el compromiso firme de que nadie pueda reclamar al plan de empleo juvenil haberle quitado el dinero. También lo que nos dejó, saben que nosotros apoyamos el plan, pero no lo firmamos con fotografía, porque faltaba un compromiso que el consejero dijo que iba a intentar, y es que aquí están jóvenes y parados de larga duración que se merecen algo más que políticas activas. Nosotros somos partidarios de que la comunidad autónoma aborde un plan a través de los ayuntamientos de empleo directo para dar trabajo a 4.000 personas que pertenezcan a familias con todos sus miembros en paro. Bueno, esta asignatura va a ser una de las que le pongamos al consejero para ese acuerdo de enmiendas al presupuesto. También se tiene que comprometer, no depende de él, pero miren ello, el Partido Popular con mucha frecuencia sitúa el debate político en términos de herencia política. Zapatero es culpable de no sabemos cuántos millones de cosas. Aquí hay una historia donde Zapatero sale ganando, y perdónenme que lo diga en estos términos, y que yo lo exhiba. Y es que en 2011, que fue el último ejercicio presupuestario del Gobierno anterior, hubo una transferencia a la comunidad autónoma de 73,4 millones de euros para políticas activas. De momento, lo que reflejan estos presupuestos es un 21,7 millones, una caída de un 70%. Por tanto, le vamos a reclamar también un esfuerzo de exigencia al Gobierno de España para que sitúe el nivel de transferencia en unas cantidades razonables. Y, por último, una de las notas positivas del presupuesto es el crecimiento de la partida que se destina al trabajo autónomo, pero no se comparece bien que se fomente efectivamente el autoempleo de los parados y que no se apueste, se vuelve a congelar, a bajar incluso un poco el dinero que se destila a la economía social, que está a la mitad de lo que estuvo. Y digo que no se entiende bien porque, en términos de filosofía macroeconómica, en fin, la aportación de una empresa de más o dos trabajadores a resolver el problema de la crisis económica se sabe que es mayor que la individual. Hay estadísticas que demuestran que cuando se unen dos o tres trabajadores ese puesto de trabajo dura mínimo tres o cuatro años como media. No es así cuando se va solo. Por tanto, si se apoya el autoempleo debería también apoyarse el empleo a través de esta modalidad de economía social que se ha demostrado como buena casa de socorro de la crisis económica. Gracias. 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 Gracias.